Inició la demolición de inmuebles en el sector del Muelle, donde se construirá el distrito Malecón. Enlace Noticias habló con la comunidad del sector y esto fue lo que manifestaron. Muy agradecido por esto que hicieron, con tumbar todo eso, porque eso era una guarida de viciosos. Ahí era un encaletadero de todo mundo, buenos o malos. Y algo que hicieron muy bueno ahí, de venir ustedes los señores, el alcalde, de haber mandado a tumbar todo eso, porque ya la gente por aquí no pasaba, el mugrero, los viciosos, no ladrones porque los ladrones ya no existen, pero algo que hizo bueno el alcalde, de haber tumbado eso y que esperamos que haga algo constructivo ahí, para beneficio de toda la Barranca Bermeja. Por otra parte, hay a quienes no les parece una buena idea y piden a la alcaldía distrital iniciar con la construcción lo antes posible y así evitar que esta zona se vuelva foco de inseguridad. En teoría, pues no sería bueno que tumbaran solamente, sino que construyeran, empezaran el proyecto del Mirador del Río, ya que dejando eso así escueto, pues se puede convertir en foco de inseguridad. No me parece esa idea tan brillante del alcalde que mande a tumbar solamente y recoger los escombros y dejar eso ahí escueto. Lo mejor que hubiese sido es sellar todo el lote para que no entre nadie y así evitarse uno un foco de inseguridad. En las próximas horas se espera el pronunciamiento por parte de las entidades competentes con respecto a las acciones que se tomarán en estos predios. Gracias.